Arranco este video con las ideas un poco vagas, no tengo bien claro, pero yo arranco a ver qué pasa. Nosotros, con las cosas que ya conocemos, tenemos una determinada reacción, que con una cosa que no conocemos tenemos una determinada reacción. Si es agradable, ¿verdad? Esa cosa nos gusta. La primera vez tiene una gran satisfacción, nos provee mucha satisfacción. A medida que vamos repitiendo la experiencia, bueno, eventualmente ese gran encanto que tuvo la primera vez, se vaya deteriorando, enfriando, nos gusta menos directamente. Entonces, yo creo que a todos no nos pasa lo mismo. Porque nuestra forma de percibir puede tener, digamos, dos modalidades. Vamos a ver si yo puedo transmitirle esta idea. Todo es, todo nos gusta 10, digamos, ¿verdad? Lo que nos gusta, nos gusta 10. Pero este 10 se divide en dos. Una parte que es lo que efectivamente estamos viendo y otra parte es la que estamos imaginando. Las idealizaciones que hacemos nosotros sobre... Vamos a suponer que estamos hablando de conocer a alguien. Una persona del otro sexo, para darle un poco más de realismo y a interés al ejemplo. Entonces, bueno, conocemos a una mujer y esa mujer es maravillosa por nosotros. Nosotros somos nuevos para ella. Atención. Ella nos encanta porque, bueno, qué divina que es. Mirá la sonrisa que tiene, los ojos parece que hablaran. El pelo que tiene, mirá qué manos preciosas. Y qué divinas las uñas, las cejas. Bueno, al ver esa primera impresión, quedar absolutamente impactado por esa belleza impresionante. Yo pienso en Catherine Deneuve, porque tengo 70 años. Pero usted puede tener otros actores, por ejemplo, otros conocidos más próximos. También. Digo, esa gran impresión positiva se divide en dos. Uno que es lo que efectivamente está ahí y lo otro es los atributos que uno le asigna en la fantasía personal. Por lo tanto, la persona cuando nos llega esos 10 a nuestra conciencia, capaz que, yo qué sé, dos son propios de ella. Los otros 8 los agregamos nosotros en un propio rollo personal. Fantasía pura. Ahora, cuando la veo por segunda vez, ¿no? Y nos habla que es fanática de tal cuadro de fútbol. Uh, es de tal cuadro de fútbol. Bueno, yo qué sé. Ya ahí le entro a encontrar un pequeño defectito. De todos modos, las cejas siguen siendo preciosas, tiene una voz divina. Me encanta cómo me habla, cómo me mira, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Pero es de tal cuadro. Bueno, y ahí a medida que va pasando el tiempo, no es tanto que, lo que quiero decir como conclusión, no es tanto que la repetición sistemáticamente aburre. No. Lo que pasa en estos imaginarios 10 que yo les decía, ¿no? Dos que son propios de la persona y ocho que son los atributos que nosotros le asignamos imaginariamente, todos placenteros, porque si vamos a imaginar, vamos a imaginar bien. Nos vamos a imaginar lo mejor a partir del estímulo inicial, que fue positivo. Pero a medida que va pasando el tiempo, así como nos enteramos al poco tiempo de qué está el cuadro, resulta que pierde la calma muy rápidamente por cosas que uno no se explica. Y bueno, sí, hay días que no hablan. No hablan así, no sé, se ve que se levantó muda. Uh, entonces se empieza a invertir. Entonces no es que la repetición aburra sistemáticamente. Lo mismo que le digo con una persona, le digo con una película hasta cierto punto. Porque también uno ve una película la primera vez, yo he visto películas muchas veces, pero me doy cuenta cómo entra en una pendiente el atractivo que tenía la primera vez. Entonces entro a ver detalles, detalles de lo que se le escapó al director, de gestos inadecuados que no había visto la primera vez, fascinado por la impresión, por la música y cosas por el estilo. Ya la música la empiezo a dejar de lado. No me dejan volver tanto por esos impactos secundarios, no tan secundarios. Entonces de a poco voy conociendo más. Y la reiteración me permite conocer más y disminuir en gran medida los aportes imaginarios que yo había hecho, las idealizaciones. Inevitablemente es así. Y nosotros también, hasta cierto punto, nos vamos cambiando con la sucesión de las experiencias, del intercambio, de ver una película. Yo la primera vez que vi una película tenía 20 años, la segunda 21, pero yo no era yo. A los 21 yo y otro, completamente. Y así, digamos, se van generando transformaciones a tal punto que no necesariamente lo repetido tiene que ser aburrido. No necesariamente. Pero aumentan mucho las posibilidades cuando los porcentajes de imaginación asignada al otro, cuando nosotros vemos mucha realidad con demasiados contenidos personales, de a poco estos se van despegando del objeto, digamos, empezamos a hacer atribuciones menores. Y es eso lo que nos puede llevar a aburrir de algo que se repite. De un trabajo, de una persona, de un objeto, de un auto, de viajar a determinado lugar. Una comida, una determinada manera de hacer la rutina diaria. Todo eso, digamos, a medida que va cambiando. Por eso, digo, cambiar es sumamente interesante. Entre otras cosas, porque nosotros como receptores también cambiamos. Entonces, una buena manera de dejarse adaptar, modificar por la realidad, es no apegarse con demasiado celo siempre a lo mismo, al modelo conocido. No, es mejor, digo, parecería ser que la mejor fórmula, parecería ser. La mejor fórmula es no asignar cosas inventadas y dejarse transformar. No decir, no, yo siempre dije tal cosa y voy a seguir haciéndolo, porque si yo voté a fulanito, voy a votar al hijo y al nieto. Bueno, está bien, son modos de ser. Pero digo, la realidad es cambiando, es cambiando. Y si nosotros nos quedamos congelados en el tiempo, nos vamos a ir desfasando progresivamente. Va a llegar un momento que vamos a ser dinosaurios. Es decir, fallecidos, pero por inadaptación, no por muerte natural.